... Porque tenemos con nosotros al compañero precandidato a primer concejal de la lista del Frente de Todos por el partido de Vicente López, el compañero Néstor Baches. Néstor, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Gracias por estar acá. Ah, y es lindo participar en Radio Rebelde. Buenísimo. Ahí está, bueno, el compañero Claudio del Río, que te va a hacer la nota, ¿sí? Compañero Baches, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Claudio? Un gustazo, compañero. Un compañero que va a compartir una de las listas de las PAS. Bueno, un gusto. La más grosa, tienen que decir, chicos. Claro. Un gusto tenerte acá en nuestro programa Pateando Barrios. Y está bueno, entre otras cuestiones, Néstor, comentar que, bueno, que en este programa ha estado, entre otros, el compañero Marcelo Achinelli, ha estado la compañera concejala Marcela Cortielias, el compañero Eltano Armaleo, esperamos sacar pronto a nuestro compañero y amigo Alberto Oliva, presidente del PJ de Vicente López. Y hoy tenemos el orgullo de tenerte a vos como precandidato a concejal de una de las tres listas que se han presentado para competir democráticamente como corresponde en el distrito de Vicente López. Me gustaría que nos cuentes un poquitito cuál es el espíritu de esta lista, qué es lo que esta lista sostiene y propone en el distrito en el marco de lo que son las PASO, ¿no? Sí, con los compañeros que nombraste y muchos más, la verdad, uno felicita la participación activa de toda la militancia. La PASO es una instancia más donde en el 2009 la instaura a Néstor Kirchner para darle participación a los compañeros que se sientan en representación y es un legado democrático al que nos dejó nuestro compañero. Nosotros, yo felicito a todos los precandidatos de todas las listas, de las tres listas que van a dirimir acá en Vicente López. Sabemos que es una instancia muy importante, el 2021 para un proyecto de poder 2023, y en eso estamos trabajando. Nuestra lista se caracteriza por compañeros, por ejemplo, el Partido Justicialista. Yo soy el vicepresidente del Partido Justicialista, pertenezco a Peronismo en Marcha, donde nuestro conductor es Gustavo Menéndez, y así hay otros compañeros, por ejemplo, nombres muy ligados a la vida política de Vicente López, como el apellido Oliva, donde la compañera Giselle se cunda eso, y también tenemos compañeros como el tercer lugar, como el Tano Armaleo, como más por Tano los vamos identificando en el distrito, que es un periodista que siempre metido en lo que realmente importa hacia el quehacer de nuestro distrito y en la primera sesión electoral, y también nos secunda a Claudio del Río, realmente es un agrado tenerlo en la lista, es profesor, politólogo, siempre un trabajador, militante del distrito, trabajó mucho en lo que es la cultura en sí, que es lo que va cambiando las perspectivas de lo que es el distrito, y realmente estamos muy contentos porque son esa base de la militancia, y nosotros creemos que nos llega un desafío a todo el frente, a las tres listas, para ser la mejor representación para ir andando hacia ese 2023 de esa construcción de poder. Bueno, entre otras cuestiones, ¿no?, y gracias por tus palabras con respecto a mí, ¿no?, de tener el honor de poder representar como primer consejero escolar en un área tan importante como el área de educación, y sobre todo en el marco de nuestra propuesta que se basa en la educación popular. En un distrito tan particular como Vicente López, ¿no?, que geográficamente limita con el gobierno de la ciudad, donde históricamente los últimos resultados dan porcentajes muy parecidos a cómo se da la elección en el gobierno de la ciudad, ¿no? Un distrito que a veces no se lo cataloga como un distrito peronista y en muchas ocasiones ha sido fruto de una negociación, ya que incluso hace dos años vos te presentabas como candidato a intendente, ¿no?, para disputar las pasos, Néstor. Sí, en el 2019 fui precandidato a intendente, lamentablemente por cuestiones de la vida política fuimos proscritos en su momento, y bueno, seguimos trabajando, no bajando los brazos, y hoy estamos en otra circunstancia. Cuando hablamos de Vicente López, hubo capaz que el intendente de Juntos, Jorge Macri, se dedicó más a las sesiones y no le dio fortaleza a la salud, a la educación, a la seguridad. Por eso también, cuando vos hablabas de la importancia del consejero escolar en educación, hay que, en Vicente López hace falta, en salud también nosotros venimos planteando cómo ampliamos la cobertura de salud a nuestros vecinos y la seguridad también. Es uno de los distritos más chicos del país y o de la provincia de Buenos Aires, con una recaudación donde nuestros vecinos y vecinas tendrían que enorgullecerse de vivir en Vicente López. Nosotros pensamos en eso. Tomando en cuenta esto que vos acabás de decir, ¿no?, que Vicente López, como para sumar a esto, no solamente es uno de los más ricos de la provincia de Buenos Aires, sino que es el que más recauda proporcionalmente, te paso este dato, en toda Latinoamérica. ¿No? El distrito de Vicente López, en función de sus aportes de ABL y demás, ¿no? Digo, vos fijate qué fuerte, ¿no?, esto que nombrás vos recién, ¿no?, el tema de la educación. Siendo uno de los distritos que más recauda, las escuelas públicas de Vicente López tenían dificultades, dificultades por falta de calefacción, dificultades edelicias, dificultades en un distrito de estas características, ¿no? Donde hay determinados recursos, donde no tenés los pozos en las calles, la cantidad de barrios marginales que no están urbanizados como pasa en otras comunas y demás, ¿no? En función de todo esto que nosotros venimos discutiendo, una de las críticas, para entrar bien en el marco de la interna que se le hizo a Juntos por el Cambio, es que la mayoría de sus funcionarios le llaman extranjeros. ¿Extranjeros por qué? Porque no son de acá del distrito, ¿no?, porque es como una bolsa de trabajo para la cantidad de nombramientos que se establecen. En el marco de lo que son las PASO, ¿no?, nosotros entendemos que esta lista que vos encabezás tiene a dirigentes que vienen con una historia militante, pero histórica, de muchísimos años, de mucho trabajo, de todo lo que hace al campo nacional y popular, ¿no? ¿Sucede lo mismo? ¿Dictas? Nosotros, en cierta manera, eso es lo que nos diferencia de las políticas que desarrolla Jorge Macri. Jorge Macri, yo en una frasecita chiquita, decimos, en Vicente López tenemos más gruas que ambulancias. Ahí define hacia dónde va la política de Jorge Macri. Y el único cambio que vemos en los funcionarios del gobierno municipal, que el único cambio que tienen es el de domicilio, ¿no?, porque no hacen una política abierta hacia toda la comunidad de Vicente López. Yo creo que a veces el distrito nos fue esquivo, porque capaz que no fue por mérito de ellos, sino por nosotros, cómo comunicarnos, cómo enlazarnos con nuestros vecinos. Yo creo que muchos compañeros designaron, cuando vos explicabas bien, Claudio, que por acuerdos, por esas cosas que pasan en la vida política y en los años de la política en Vicente López, cómo se fue desarrollando. Hoy estamos parados en otro lugar, la gente también se da cuenta que se acabó el maquillaje, ¿no? Los primeros dos años de Jorge Macri fueron maquillaje, hoy ni maquillaje, no hay ninguna obra importante. La obra más importante que desarrolló fue el puente bajo nivel de... El bajo nivel de Munro, donde también es una odisea cruzarlo, una obra inmensa, que la finalidad fue muy poca y con un trazado donde los especialistas en esta materia no supieron cómo hacerlo y fue un negocio netamente. Después, Vicente López, ese maquillaje ya no alcanza para que el vecino se quede conforme y hoy nosotros tenemos que desarrollar nuestras políticas de un Vicente López diferente, ¿no? Totalmente diferente. Y eso lo vamos a plasmar ahora en la calle, lo venimos militando, lo venimos mostrando a los vecinos y vecinas que pueden vivir de otra manera y, bueno, acá estamos con todas las ganas, con todas las fuerzas desde el campo nacional y popular, desde el frente de todos. Tenemos los mejores compañeros, encabezando, siendo partícipes en todas las listas y, bueno, ahí empezamos nosotros a profundizar la vida del vecino y la vecina de Vicente López. En función de esto que vos decís, Néstor, ¿no?, sobre todo para el oyente, en las características de nuestro distrito, a veces uno habla, denomina que de la Panamericana hacia el oeste es el patio de atrás, ¿no? Es como que la mayoría de los recursos se toman en cuenta más que nada de la Panamericana hacia el río. Vos sos un dirigente político que recorre todo el distrito, pero que sobre todas las cosas tiene un trabajo muy fuerte en lo que se denomina el patio de atrás, ¿no? Hablamos de Florida Oeste, Villa Martelli, Munro, Carapachay. ¿Cuál es tu mirada respecto a este sector de vecinos, que para mi criterio están como huérfanos en función de la mirada del Ejecutivo Municipal? Es el momento de demostrar, como siempre lo hicimos, que nuestro pensamiento es que da inclusión y derechos para una sociedad más igualitaria, dejando de lado el individualismo, ¿no?, que a veces predomina por la falta de políticas, por la falta de una sociedad más integrada. En eso hay que profundizarlo. Eso, yo creo que el individualismo ganó mucho terreno en la sociedad. Podemos desviarnos más amplio a la comunicación, ¿no? Por eso a veces es grato tener programas y todo lo que sean plurales, que quieran la igualdad, ¿no? Y dejando de lado el individualismo. Después en Vicente López, si bien hay un porcentaje comparado con otros distritos, bastante menor en función de lo que serían los barrios populares, como el barrio Las Flores, como Gándara, Sibori, La Loma, el Ceibo, si querés. Ya el Ceibo está bastante urbanizado, bastante trabajado, por suerte. Pero el resto de los barrios, ¿no?, donde el peronismo ha tenido una historia, porque es parte de su esencia, ¿no? ¿Cuál es tu mirada y tu propuesta en ese sentido? Sí, estos barrios abarcan el 3-4% de Vicente López. Yo creo que hoy Vicente López tendría que ser el municipio modelo de toda la provincia de Buenos Aires sin barrios gerenciados, ¿no? Una urbanización, esa urbanización lleva a que la gente darle trabajo. Yo creo que si no terminamos con este 3-4% que tiene Vicente López, no es la misma característica que tiene Vicente López con otros distritos del campo urbano, yo creo que le podemos, con una política, ampliar esos derechos a esta gente, a una vivienda digna, a un trabajo digno, es un porcentaje muy bajo, y desde el municipio tiene todas las condiciones para cambiarle la realidad a estos barrios, ¿no? ¿Vos sabés qué? En función de lo que es tu precandidatura como primer candidato a concejal de una de las listas, ¿no? Planteando la posibilidad de que haya un apaso, donde en Vicente López se da justamente esta lógica, que el gobierno oficial es un gobierno de juntos por el cambio, lo cual implica que no habría motivo alguno por el cual no se pueda producir un apaso, que a veces en la lógica peronista, en los distritos, donde el intendente es peronista, a veces esas elecciones intermedias se ordenan alrededor del ejecutivo local. Acá es otro escenario, un escenario totalmente distinto. Sin embargo, veníamos padeciendo determinadas proscripciones. Hacia el interior de la militancia, muchos de los compañeros están de acuerdo con esto que nosotros planteamos. Pero cuando llega el momento, algunos los presionan y dicen, sí, Juana, terminan agachando la cabeza y haciendo bien los deberes, ¿no?, que les bajan desde arriba. Entendemos que muchos, muchos de estos compañeros, este, por algún motivo, festejan que vos puedas encabezar esta lista, festejan que nosotros podamos ir a un apaso para cambiar las reglas de juego. Vos pensás que a partir de este momento hay un antes y un después, que esto deja un precedente en Vicente López, como para que de acá en más siempre haya paso cuando no hay posibilidades de consenso en una lista de unidad. Yo creo que lo que le pasó a Vicente López le pasó a más de 50 listas, ¿no? Nos pasó en la provincia de Buenos Aires. Creo que las pasos, hoy se dan cuenta de la participación de la militancia. Hoy necesitamos apuntalar a nuestros flamantes precandidatos en diputados, senadores, y sería bueno tener la mayor militancia en la calle. Las pasos también hace la mejor referencia al compañero que tenga mayor llegada a los vecinos y vecinas. Yo creo que son errores que capaz que cometimos en el 2019 de un sector o una picardía. Yo creo que hoy maduró, maduramos un poco más la clase política para ver la importancia de las pasos. Y bueno, vamos a esa instancia. Yo creo que los candidatos no nos dividan. Yo creo que si vamos a unas pasos saldríamos fortalecidos porque tendríamos todas las listas de precandidatos tendrían más llegada al vecino y después unificar para ese gran proyecto 2021 que termina coronando en el 2023, ¿no? En ese sentido, desde lo que es el grupo Maipú que contiene a distintos espacios políticos de acá del distrito de Vicente López con la idea de ampliar esta lógica, se venía debatiendo conformar distintos equipos para mostrar al gobierno municipal que este espacio político no viene a dirimir una interna, sino que viene para gestionar el municipio, para administrar el erario municipal. ¿Qué nos podés contar acerca de esos equipos que se conformarían y que desde este lugar planteamos que una vez que pase el aspaso se convocaría a todos los sectores, sin lugar a dudas? ¿Cuál es tu mirada al respecto? Sí, hace dos años desde que se crea el grupo Maipú para darle una identidad, un grupo de compañeros de los que quedamos en el XIX entre agrupaciones, partidos políticos y organizaciones quedamos de lado, seguimos trabajando, tenemos proyectos para lo que es Vicente López, a algunos, muchos proyectos le acercamos a nuestros concejales que nos representan en el Consejo de Liberantes, a veces un Consejo de Liberantes también difícil, ¿no? Donde la mayoría es del oficialismo y... pero tenemos un proyecto de qué distrito queremos, de cómo queremos que se viva Vicente López y trabajar ahí profundamente en ese Vicente López diferente que proponemos nosotros, ¿no? En función de todo esto, Néstor, te deseamos realmente toda la mejor energía, la mejor vibra, sos un militante histórico del distrito, donde la columna vertebral del Frente de Todos es el partido justicialista, partido que acompaña tu candidatura y seguramente esto es parte de un juego sin agresiones, donde lo que se discute son ideas y donde acá nadie sobra y donde a partir de las PASO seguramente tenemos que salir todos, todas, todes fortalecidos para que de cara al 2023, como bien vos lo planteás, podamos tener en Vicente López una intendencia en correlato con el gobierno provincial y nacional como todos soñamos. Te agradecemos muchísimo tu paso por acá por Pateando Barrios y te damos un abrazo gigante y la mejor energía para esta próxima coyuntura electoral y seguramente te vamos a volver a convocar antes que lleguen las elecciones. muchas gracias por la participación lo dijiste en claro la finalidad de todo lo que hablamos y nos estamos viendo nuevamente muchas gracias muchas gracias Néstor y bueno pasó el precandidato a primer concejal de frente de todos en Vicente López y Gracias por ver el video.